Música Mano, no entiendo lo que me dice ni entiendo todo lo que opina Dice que tiene talento y Leo Vallejo lo subestima Siempre diciendo yo vengo de Trujillo Mano, yo vengo de Villa Y también he ganado en Trujillo Sin decir que soy de Lima Sin decir que soy de Lima, loco Es que pa' mí tú solo eres voce Este loco si fue a Trujillo Dijo yo soy ego y nadie lo conoce Él dice que no le importa lo que yo opino Cuando tiro mi ritmo y to' mi clavada ¿Cómo no te va a importar lo que yo opino Si todavía no ha dicho nada? Tú no has dicho nada, mano no tiene nada Se lo digo porque sin él es la JIT Pero yo sueno igualito, amigos Ay, mano, nadie me conoce Porque a J.C.O. lo dejaron de repente en el olvido Pero en la ronda anterior que dijo que los más bandidos son los más conocidos Nada, dale, loco, que yo vengo para ganarles pero a la intemperie La gente sabe que yo voy a matarlo a ese rapero Y van a crearme una miniserie El que es de rapero no sabe rapiar Trangarle o pa' que le enseñe Habla de que suena como el Migos Yo soy upset fuera de serie Ay, esta voz es un idiota Manos al aire, todos compatriotas Manos al aire, yo vengo a cerrarle la boca De desplazar de reyes, matando a toditos los nietos No, se acabó, paren, por favor No sean asquerosos, gracias Sí, por favor Cambia de base, por favor Inicia suerte Dos, tres Loco, manos arriba La gente que esto no tiene tarifa Después de que gane nos vamos a jugar FIFA Luego me invitan un poco de grifa ¿Cómo se llama él? ¿Jay Cortés o Mia Khalifa? ¿Otra más? ¿Cuántos patrones son? ¿Cuántos me das? ¿Para qué este soquete? Si es un incapaz Yo voy a matarte Con la guerra, no la paz ¿Y cuál me va a matar? O sea, tú estás hablando de la muerte Como fuera algo particular ¿La muerte? ¿Acaso nunca se te murió un papá? La muerte es una pregunta Que llega sin preguntar Manos Yo no entiendo lo que dice él Piensa que todo es sexo Piensa que todo es gel Sí Si la germa se quiere para sexo No es así Mi pene no llega a su boca Pero mis palabras sí Esa mierda hace rato Pero no contesta A su boca llega Pero en su oído no le encesta Habla de la muerte Con eso se molesta La muerte no es una pregunta Porque hasta ahora no tiene respuesta Es hoy un pasionante Dentro del mundo Y no comir a que yo Sí que soy profundo No voy a matarlo Para ser más profundo Pa' que sufras más Voy a dejarte moribundo La muerte no es una respuesta Es una etapa Le narro Es el pensamiento Que yo tengo es más bizarro Solo es una etapa de la vida Y no es algo malo Si no pregúntate Por qué los muertos Jamás regresaron De repente le gusta más Esa vida No digas espera Que ya te vengo esperando Toda la vida Y no estás rapeando Repetida, repetida Lo que no haces con tu boca Lo haces con gestos Mi niga Es que dice vida con vida Y se la gritan Esas rimas no se convidan Ni se necesitan Loco pa' mí Tú solamente eres su marica La muerte te toca La puerta El sonido De un clic-clac Ese es lo primero carnal Tú no puedes darle Por eso siempre en la pista Yo sí que soy un artista Nadie regresa de la muerte Dile lo mismo a un budista A ver que me traigan un budista Que le voy a decir Si regresó de la muerte Rapeando en esa pista Me va a decir que sí Que no razona Que regresó la misma alma Disfrazada de otra persona Entonces yo hice mi propia evaluación Eso no sería muerte Sería resurrección Como lo hizo Jesús En un anterior pasión Tú le llamas muerte Yo le llamo reencarnación ¡Tiempo! ¿Yeko? Señor jurado Su edición en la cuenta De tres, dos, uno Leo pasa la siguiente derrota Ponte la palabra para Ayeiko Yo, yo, yo Mi gente Un aplauso para Ayeiko Que lo ha hecho de la puta madre Ustedes saben Acá no estamos Para respetar la decisión De la pura Y mi hermano es un capo Le ha metido de la puta madre Un aplauso Que se lleve ese recuerdo Como a todos Ayeiko ¡Ayeiko! 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 ¡Ayeiko!